BATALLAS DE ELIMINACIÓN EN THE BOYS, CHILE BATALLAS DE ELIMINACIÓN EN THE BOYS, CHILE BATALLAS DE ELIMINACIÓN EN THE BOYS, CHILE CREDITADAMOS LA AVEN 되EREL ALMOR LLENASTE MI VIDA Y DESPÉS TE vio PARTIR Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sienta mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar con tus labios la sangre y amar Y descubrir el amar con tus caras mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada mas simple Que silencio y dolor Nada mas amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de su voz Y donde se esconde para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Tengo ganas de ti Tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amar juntos cada mañana Tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor Y descubrir el amor juntos cada mañana Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Ay, ay, ay Tremendo, impresionante Parte del público de pie Los coach también Buenísimo Marcelo y Josué Un aplauso fuerte para estos dos tremendos artistas Que con los nervios propios de una batalla Pasan cosas pero terminan conquistando el público Que termina de pie Voy a comenzar con Wow Rice Please, Rice Wow Qué presentación tan poderosa De los dos Y fue un ping pong así Pero Yo quedé En shock Yo creo que de hoy Una de mis favoritas O la favorita Entre los hombres Porque El control Una canción súper difícil Los felicito a los dos Porque de verdad Fue un La competencia se sintió muchísimo En esta canción Los felicito a los dos De verdad Wow Gracias, Roy Tremendo Buena batalla Buena batalla Unos animales Unas bestias Bestias, animales Bestias, animales Vino Vino la hermana Ana María No pudo venir ¿Ah? No pudo ¿Te acuerdas de la hermana Ana María? Que fanática es tuya Ah, sí, sí Sí, sí No pudo venir Pero le mandamos un beso Mandemos un saludo No, una beso Sí, yo quiero mandar un saludo A mi tío ¿A dónde está la hermana Ana María? ¿En qué cámara de la hermana Ana María hay? Ahí ¿Para dónde? Ya no veo la cámara Porque estoy sin lentes Pero un saludo a mi tía Donde esté Yo creo que está trabajando Porque trabaja mucho Así que le mando un fuerte abrazo a ella Y nada Se lo dedico a ella Todo, ¿ya? La queremos Bravo Oye, ¿y usted quiere mandar un saludo a sus señores, no? Sí, esta canción ¿Ahí está? ¿Está acá? Ahí está Se la quiero dedicar con mucho cariño Porque días después de la audición Me enteré que voy a ser papá Así que ¡Bravo! Esta canción ¡Bravo! Va con mucho cariño ¡Bravo! ¡Bravo! Felicidades, ¿ah? Felicidades Y en cámara también Mandamos un saludo al papá No, no, no ¡Bravo! No ¡Broma! Broma Es que eso Pero ves que si te ocurren cosas No ¿Es verdad que le van a poner Juliáncito? Sí Sí, hijo O Roycito O Roycito O Plancita ¡Dos Pumas! Estoy de acuerdo con Mi hermano Roy Esta ha sido una de las presentaciones más poderosas Que hemos presenciado en el día de hoy En el Tim Beto Marcelo Tú tienes una extensión de voz Muy, muy importante Pero no hace falta que estés tan alto allá arriba Porque es estridente Tienes un registro perfecto Para esta canción Y para muchas canciones como esta Una canción difícil realmente de interpretar Y lo hiciste muy, muy bien Y tú hermano querido también Tienes una voz clara Diáfana No hay dudas con respecto a ti Tienes una Una melodía en la voz Muy interesante Tienen material Para hacer una excelente y bonita carrera A los dos Mucha suerte en lo que emprendan Que ya lo emprendieron en la música Que Dios les bendiga Y de verdad Los aplausos Igualmente que Dios les bendiga Tienen un consejo del Puma Gracias Puma Beto está muy difícil Lo dijo Royce Lo dijo el Puma ¿Qué te parece Beto? Y tienes que tomar una decisión Bueno Primero El talento de ambos Es Evidente Y yo me siento muy orgulloso De lo que acaban de hacer Ahora Yo les Los invito A que se imaginen Lo que serían ustedes en esta batalla Si hubiesen ensayado más aún Porque hubo pequeños detalles Que acusaron justamente esa falta De compromiso y de ensayo En el caso tuyo Josué Por momentos se te olvidaba el inicio De algunas frases Entradas Las entradas Se te olvidaba Entonces estabas inseguro Estabas esperando Entonces cuéntame un poquito Cuéntame Entraba él Sorry Ah ok Por eso Pero eso Es que mire Hicimos una pega hoy día en la mañana Porque no podíamos Yo no podía hablar Y la vocal coach Él se lució Y Tardamos de De sacar a flote Mira Yo entiendo eso Y te felicito Por estar acá Porque Demuestra mucho Del amor que tienes por esto Y porque quieres tener una carrera Pero tienen que focalizarse Y mentalizarse Que tienen que ser serios Al respecto Si ustedes Le hubiesen dado Ese porcentaje De más Que yo les estaba pidiendo Esto hubiese Se hubiese caído De este escenario Entonces piensen Que una cosa Es ser bueno Y tener talento Pero si tú quieres ser excelente Tienes que dar ese esfuerzo De más Y después ya Te acostumbras Y lo sabes hacer Porque te conviertes En un profesional Y eso es lo que yo Los invito A que A que piensen Pero bueno Tengo que elegir a uno Así que Ahora llega la parte Que no me gusta tanto Pero Yo siento Que Quien debe seguir En la competencia Es Marcelo Marcelo Sigue la competencia Decisión Tremenda Terrible Para ti Beto Imagino Es muy difícil ¿Qué tal amigos? Soy Beto Cuevas Y los quiero invitar A que se suscriban Al canal de YouTube De The Voice Chile Para ver el programa Y muchas cosas más Así que Lo único que tienen que hacer Es hacer clic Acá O perdón Acá O acá 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 No 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 CC por Antarctica Films Argentina